Bueno, quiero responder un comentario a una muchacha que me hizo este comentario de que es peculador. Primero que todo, bendiciones Yaili. Gracias por pasar por aquí por mi página y dejarme un comentario. Al que yo le vendía a huesos si te cae de la compañía. Pero me voy a apoyar en su comentario, más bien es un apoyo de excusas, se puede decir, ¿no? Pero para hacer un videito que hace mucho tiempo yo quería clarificar a los nuevos seguidores. Y quiero tomar un momento para agradecerle profundamente por el apoyo constante de ustedes, de los seguidores, de los nuevos y de los viejos, de los veteranos. Que ya llevan conmigo 15 años en redes sociales, 16 años. Yo fui uno de los primeros, para no decir el primero que empezó a transmitir conocimiento. Por el apoyo constante y el compromiso con las enseñanzas que yo comparto. Es muy importante aclarar que este contenido que yo subo en ocasiones a las redes sociales no está dirigido hacia el pueblo religioso. Que verdaderamente me sigue, que me siguen verdaderamente por las enseñanzas que yo comparto, por el conocimiento, por la sabiduría, por mis estudios. Importante aclarar en ocasiones que es lo que comparto en redes sociales acerca de mis logros, mis gustos, verdaderamente no está dirigido hacia ustedes, damas y caballeros. Estos mensajes, y mucho menos a mis estudiantes, a las personas humildes, a los religiosos verdaderamente. Estos mensajes que a menudo yo comparto, de gustos personales que yo me doy, son para aquellos detractores o retractores que han intentado difamarme, que han intentado calumniarme con perfiles falsos, con calumnias, con mentiras, con hazañas. ¿Por qué? Porque con estas acciones, con mis acciones, es la única manera, es la única, como yo no le puedo salir, salir, perdón, a las redes sociales a decir malas palabras, como he hecho en ocasiones, bastante pocas ocasiones he hecho, que ha estado mal, porque ese no es el comportamiento de un profesor, de un religioso, de un doctor, de un investigador, de un docente, pero bueno, ha sido en defensa propia, y no más que en defensa propia, en defensa hacia mi familia. Con estas acciones, yo les hago saber a ellos, a los detractores, que con sus malos actos, nunca podrán hacerme daño, porque cada cosa que yo hago en la religión, la realizo con profundo conocimiento, con profundo corazón, con profundos deseos. Y quien cuenta con la bendición de los orichis y los espíritus, es intocable, es impremiable. Mi actitud y mis publicaciones, estas que a veces yo hago, de los gustos que yo me doy, de las cositas que con mucho corazón y sacrificio yo le compro a mi esposa, perdón, no van dirigidas hacia ustedes. Quienes me siguen, quienes me siguen por mi conocimiento, y las verdaderas enseñanzas que imparto, damas y caballeros, como profesor y docente. Estos videos no van hacia ustedes. Porque yo sé que siempre ustedes han apreciado y han valorado, con fidelidad y respeto, lo poquito que yo les puedo brindar, o les he brindado a través de muchísimos años. Mi mayor deseo es seguir creciendo juntos en este camino espiritual, siempre guiado, damas y caballeros, por la verdad, el estudio y el amor que compartimos, en esta fe, como tal, para aquellos que difaman y calumnian debido a la envidia, que sí, 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 es envidia, es envidia, por mucho que ustedes quieran pensar en su subconsciente, o en su subconsciente que no es envidia, su subconsciente los delata, es envidia. Para ustedes que difaman y calumnian debido a la envidia y al éxito que he alcanzado, por mi conocimiento, por mis esfuerzos, no por farándulas, ni por chismas, ni bretes, ni por conocimiento, por sabiduría, por estudio. Yo quiero decirles a ustedes que sus palabras, sus acciones, a través de los últimos años, no han, sus difamaciones, no han tenido, ni nunca tendrán poder sobre mi persona, sobre los resultados en mi destino, porque yo soy el dueño de mi camino. Ninguna brujería de ustedes, ninguna hazaña, ni ninguna confabulación, podrán tronchar el camino que Algayú, Huesos Siete Rayos, o los Dumares, los Orichas. Yemayá, Santa Grande, donde nací, Os Batalá, divinidad, el que más adoro con toda mi vida, y mi Orí, tienen preparado para mí. Mi éxito no es resultado de la suerte. Mi resultado no es un producto del amor al azar, de lo que hay, porque tuve suerte. No, no, mi éxito, mi éxito es resultado del arduo trabajo, de la dedicación, de la pasión que yo le pongo a la religión en cada aspecto de mi vida. La envidia solo refleja la falta de satisfacción propia de las personas que son envidiosas. Y en lugar de construir barreras con calumnias, yo los invito a ustedes, envidiosos, a los que se dedican a esto, no a esta muchacha, no a esta señora, mi mayor respeto es usted, aparte que yo nunca discuto con las mujeres. Damas y caballeros, en lugar de hacer estas difamaciones, en lugar de construir barreras con calumnias, los invito a mirar dentro de ustedes mismos y encontrar sus propias fortalezas y debilidades y talentos. Porque al final del día el verdadero éxito no se mide, no se mide por destruir a otros, ni por lo que una persona pueda tener monetariamente, sino por construir y mejorar continuamente uno mismo. Y los resultados, porque como yo siempre dice el doctor Osvaldo, este es una religión de resultados, resultados para mis fieles seguidores. Aquellos que me siguen públicamente y aquellos que me siguen a escondidas, porque no aguantan presión, porque sus padrinos, porque sus madrinas, porque tienen miedo del dime que te diré, porque quieren alimentarse al lado mío, como, al lado mío, como, ¿cómo se llama esto? Parásitos, ¿no? Y aquellos que me siguen públicamente, que aprenden y crecen a mi lado, mis estudiantes, con mucho cariño, yo les digo esto, cada obstáculo es una oportunidad disfrazada, cada desafío es una lección que nos fortalece. Nunca dejen que nadie les haga perder el camino de su sueño, que los sueños no son imposibles. Yo soy una prueba de que, con deseo perseverante, el estudio, la pasión constante, se puede alcanzar cualquier meta. Y la sinceridad, principalmente, sobre todas las cosas. Así que los invito a seguir adelante con determinación, con fe, porque al lado de un camino de éxito, siempre está pavimentado con esfuerzo y amor por lo que hacemos. Cada paso que den, que ustedes van a dar, tiene que ser una prueba afirmativa de su fortaleza interior y un reflejo de la grandeza que llevan por dentro, que no es más grandeza que la grandeza y la preparación espiritual. Porque, como yo siempre digo, de la única forma, damas y caballeros, que un ser humano puede alimentar su hache, no es como una robación de cabeza, no es coronándote santo, no es haciéndote ifá, no es haciéndote una ceremonia. La mejor forma, más, más todo, de cómo alimentar el hache de una persona es a través de una sola manera. El estudio y la buena praxis que tú le des a ese estudio que lo lleves a la práctica. Y le dará a tu rero y bucumbo porichas bebuo, doctor, os barrio te da violar gallo que el gallo me lo bendiga.